Hola amigos, hoy desde trucos de cocina de mi receta vamos a usar unos trucos para hacer fumet de pescado. Cuando hacemos un caldo de pescado lo que tenemos que tener en cuenta es por un lado la calidad y por otro la limpieza del pescado. Cuando compramos pescado lo que podemos pedir en la pescadería es morraya, pescado de roca, al que pasaremos para quitar bien todas las escamas, le quitaremos la parte de las aletas o de los bigotes que pueda tener, abriremos y limpiaremos las tripas para que no dejen ese sabor amargo. Luego en la pescadería le pedimos a la pescatera unas cabezas, las de rapes son muy sabrosas, esta es de merluza en concreto y bueno aquí lo importante es que nos la den preparada para el caldo y sólo la tengamos que limpiar debajo del grifo con mucha agua para quitarle lo que lo que es la parte dura y que se puede luego deshacer y cambiar el sabor del caldo. Igual que cogemos cabezas de merluza de rape podemos coger salmonetes, lo que más nos guste. Cuanto más grande sea la cabeza, más sabor va a dejar en el caldo. Las de merluza sí que nos las suelen dar en la pescadería, no nos las suelen cobrar y las del rape por ejemplo como es un pescado más subido de precio sí que nos suelen vender el pescado entero, entonces como como vosotros vean. Y luego qué más añadimos en el caldo no sólo es pescado, también añadimos unas zanahorias, apio, puerro, unas judías, podemos añadir una cebolla partidita, lo que más nos guste para darle ese sabor. Lo que siempre siempre le he hecho al caldo es perejil fresco, unas ramitas de perejil fresco que dejan un sabor delicioso. Y ahora nos vamos a la cocina a lavar este pescado y a tenerlo preparado para poner a arvir. Lo primero que hacemos es tener el pescado bien limpio. Lo ideal es enjuagarlo una primera vez con agua abundante. Luego limpiamos las tripas del pescado de roca o la morralla y dejamos la cabeza bien limpia. Enjuagamos las zanahorias que tenemos a tacos, enjuagamos la cebolla, el puerro, el perejil y lo dejamos todo escurriendo para echar en la olla. Cuando el agua de la olla empiece a hervir echamos la verdura y a los dos o tres minutos echamos todo el pescado. Lo dejamos hirviendo nunca más de media hora. Lo colamos antes de servirlo como caldo o antes de usarlo para un fondo de arroz o lo que lo vayamos a usar. Siempre se cuela. Bueno, aquí tenemos el fumet de pescado. Por un lado tenemos el caldo que nos ha quedado muy sabroso y por otro tenemos el pescado que se ha quedado totalmente desmigado y la verdurita. Si nos gusta la verdura podemos cogerla y echarnosla en el caldo con unos fideos y se queda una sopa de lo más completa. Si queremos aprovechar el caldo de pescado para un arroz, melosito o cualquier cosa le echamos un toque de azafrán o al gusto de cada uno. Podemos disfrutar de un caldo sano, ligero y de lo más saludable. Os espero en el próximo truco de cocina. ¡Hasta luego amigos!